En dos líneas. La primera, trabajar por llegar con infraestructura a aquellos lugares que hoy no la tienen. Muchos pueblos del interior de nuestra provincia no disponen de infraestructura de comunicaciones para tener buena internet y buena telefonía. Pero en las grandes ciudades, pese a que hay muchos lugares que sí disponen, los barrios populares no tienen esa posibilidad. El pasado viernes, con la visita del presidente de ENACOM, hemos anunciado dos obras que van a ser financiadas por el ENACOM para poder hacer obras de infraestructura que nos permitan llegar con infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, para ser más claro, con redes de fibra óptica a localidades del interior de nuestra provincia, pero cuando uno tiene la internet, cuando uno tiene los servicios, necesita tener los dispositivos para poder conectarse. Y por esa razón, hemos iniciado también dentro de este marco del plan que ha fijado el intendente, la entrega de dispositivos. De dispositivos que tienen que ver con la posibilidad de que, no solamente los más chicos que han estado presentes el día viernes, niños, jóvenes, sino también los más grandes tengan la posibilidad de disponer de este equipamiento. Hemos comenzado la distribución y la entrega de 6.000 tablets. De estas que ven acá, fíjense, que nos ha provisto el ENACOM, es el programa Conectate Digital. La posibilidad que muchas familias que no tienen la forma de poder adquirir un equipamiento, una notebook, puedan hacerlo. Y allí hubo un gran trabajo de la secretaría que conduce Carolina Am. Así es, estamos lanzando el día de hoy el plan Conectate Digital como parte de este programa global que tiene el gobierno de Salta. Este plan consiste en la entrega de una notebook que será financiada en 24 cuotas que se pagarán a través de la factura de la luz. Es decir, que el monto de la computadora llegará en la factura mensualmente y se sumará al insumo de la luz que se tiene. ¿Quiénes pueden acceder a este plan, el Conectate? A todos los salteños que tengan más de 18 años y un DNI vigente al momento de la inscripción. El domicilio comprobable en la provincia de Salta. Se pide estar bajo relación de dependencia o bien ser monotributistas en las categorías A, B o C. La suma de los ingresos mensuales netos del postulante deberá ser entre 1 y 3 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando entre 32.000 y 96.000 pesos. Y ser titular del servicio de EDESA.